Tibito Félix Music Cometí mil errores de lo cual le me arrepiento Haberle fallado a tonto a mi padre ahora lo siento Disculparme ya es muy tarde pero nada está perdido Lucharé por ello como yo lo hicieron conmigo Ahora comprendo que en esta vida todo es muy duro Pero lucharon para que yo tenga mi buen estudio y lo agradezco Porque ese estudio lo convertí en beso ahora no dependo de nadie Dependo de mi talento he fracasado, reído y también llorado Pero aquí estoy no deje mis sueños en ningún lado Ahora lo llevo conmigo donde sea que me paro Así son las cosas en la vida y deje mis miedos a un lado Y por encima yo llegaría al final de la colina Y diré nunca fue fácil pero me llegó mi día Y a la gente que me apoye le diré son mi familia Yo sé que esto no es fácil pero tengo fe en mi rima Dios me dio el talento ahora tengo que demostrarlo Pa' que digan mira este invito ahora está cantando Y de pequeño me criaron con sangre de guerrero Mi nombre es Carlos Steven, apellido Toral Guerrero es lo correcto Sé que poco a poco voy creciendo pues nadie nació grande Todos fueron pequeños paso a paso Estuve a punto de caer pa' abajo Pero Dios me dio en la mano y me dijo coge mi brazo Por eso yo sigo firme y en lo mío no voy a rendirme Este es mi sueño y no va a destruirse Con esfuerzo lucharé para poderlo obtener Con la bendición de Dios todo se puede obtener Y me aunque estima siempre la tendré pues allá arriba Así son las cosas el que la baje está perdida Y sin miedo porque mi lápiz tiene como fuego Yo comienzo a escribir y solito se hace el verso Y no es que yo me alaje pero esto si me sale Lo mío es cantar y no robarle flow a nadie Lo mío va a ser fuerte no habrá nadie que me iguale Así que ya lo viste mi pana tú ya lo sabes Que para ser más grande tienes que caminar pa'lante No puedes ir pa' atrás porque el otro va a alcanzarte Puede ser mejor pero no puede igualarte Así que ya lo viste no es todo color de rosa Se sufre, se ríe y también se llora Y los sueños van contigo y jamás se lo abandonan Así que ya lo sabes este es mi sueño Mi vida es de Ecuador 593 Dímelo Leva Música 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 Música